Con datos al 10 de mayo de la Caja Costarricense de Seguro Social, confirma que 98 de cada 100 personas mayores de 58 años aceptaron inmunizarse cuando se les ofreció la vacuna. Dentro de este informe, en la región Brunca, solo aparece el Cantón de Osa en la lista de 27 comunidades con más rechazo a la vacuna contra COVID-19. Los equipos de salud en todas las comunidades del país registraron 15,624 rechazos a la vacuna COVID-19 entre personas del grupo de alto riesgo conformado por los mayores de 58 años. Se presentaron rechazos en 15,140 de primeras dosis y de 484 de segundas dosis. Estas segundas dosis rechazadas preocupan a los equipos de salud porque las personas rompen el protocolo de aplicarse la segunda dosis 21 días después de la primera para llegar a tener el máximo nivel de protección contra el virus. El cumplimiento del esquema completo permite alcanzar el desarrollo pleno de los anticuerpos contra el virus y es considerado una pérdida significativa de protección el suspender la inmunización. La segunda dosis o refuerzo brinda al sistema inmunológico la oportunidad de aumentar la calidad y cantidad de los anticuerpos utilizados para combatir el virus. En el caso de las vacunas de Pfizer, la segunda dosis aumenta la protección de un 60 a un 95 por ciento. Esto significa que el riesgo de enfermarse es 95 por ciento menor, por eso las personas deben continuar con las medidas sanitarias aún después de vacunarse con el objetivo de protegerse a sí misma y proteger a sus contactos.